Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. Feliz fiesta de los apóstoles Santiago el Menor y San Felipe. No es el mismo Santiago el Mayor, el hermano de Juan, y no es el mismo Felipe el Diácono que se fue allá para la conversión del Señor de Etiopea. Fue un diácono. Pues nosotros pedimos por la intercesión de estos santos y escuchamos en el Santo Evangelio algo muy interesante. Felipe preguntó a Jesús, pues, por favor, muéstranos nuestro Padre Celestial. Y Jesús preguntó a Felipe, pues, Felipe, he estado contigo y con ustedes por tanto tiempo y aún no me conoces. Pues a veces es así. Nosotros en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de leer la Biblia, nosotros a veces no conocemos a Jesús como Él conoce y ama a nosotros. Pero Jesús es misericordioso, es bondadoso y muy paciente con nosotros. Entonces, por la intercesión de los santos Santiago y Felipe, que Dios les bendiga a ustedes hoy, siempre Padre y en el Espíritu Santo. Amén. Cuídense en este día.